Como no se nos había ocurrido antes, responden a la ministra de sanidad, que con última gran medida propone utilizar ropa ligera ante las altas temperaturas, en invierno te abrigas con más ropa, y en verano usas menos ropa para ir más fresco. Eso es una cosa tan básica que sabe hasta un niño de 3 años. Pero la ministra de sanidad, Mónica García, ha descubierto ahora esta y otras medidas que ha incluido en su plan nacional de acciones preventivas contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud el nombre no puede ser más largo, y rimbombante generando la risa por lo obvio de las medidas. Entre las recomendaciones de la ministra, médico y madre contra el calor está el clásico de utilizar ropa ligera, volvada y que deje transpirar o no dejar nunca a ninguna persona o mascota en un vehículo estacionado y cerrado en verano al sol. Buscar los lugares frescos así como hidratarse o evitar las actividades físicas en las horas de mayor calor. Mónica García atribuye 3.000 muertes al calor, y se saca de la manga otro observatorio o chiringuito que tanto gusta en la izquierda. Junto a los ministerios de transición ecológica y ciencia, el Observatorio de Cambio Climático y Salud con la excusa de que las asolas de calor, cada vez más frecuentes, no solamente traen mayor mortalidad, sino determinadas alteraciones de nuestra salud, de nuestro comportamiento y de nuestra vida normal. Sin embargo, los consejos de las ministra de Sanidad, médico y madre han provocado la carcajada, no porque no sean acertados, sino por su total obviedad. Alabado sea el señor. Y se ha hecho la luz. Al fin sé por qué me paso el verano sudando a mares, porque llevar botas, anorak y gorro de lana en agosto no es lo más apropiado, ironiza a una persona. Estás a dos pasos de descubrir la limonada fría, señala otra persona Mónica García, o la ministra ha descubierto la ropa de verano. Yo en verano suelo ir de negro, salgo a hacer running sobre las 14 o 15 horas y al volver, me como un buen cocido, responde con sarcasmo otro a las medidas de la ministra de Sanidad. ¡Gracias de los chicos. ¡Gracias de todo si has podido representa! ¡Gracias de todo!